Real Santander se prepara para su segundo compromiso en el estadio Daniel Villa Zapata. Real Santander enfrentará este jueves al Valledupar Fútbol Club. Un partido muy encerrado, Barranquilla es un equipo que nos esperó en zona 2, después del gol todavía se echó más para atrás, pero nos faltó más claridad en la definición en el último trazo, y más que todo en la definición, porque supimos desarrollar el juego, pero en el último cuarto no supimos finalizar. El cuadro albo viene de caer por la mínima diferencia de visitante frente a Barranquilla, por lo que espera sumar su primera victoria en condición de local. El partido contra Valledupar lo poníamos de una manera en que nos basamos en que vamos a buscar los tres puntos, los tres puntos de una manera intensa, tenemos que salir presionados al rival y jugarle con toda. Ya tenemos que empezar a sumar el día tres, si queremos empezar a cumplir los objetivos del torneo. Son muchos partidos seguidos que no vamos a tener chance ni de mucho descanso ni nada, sino que partido tras partido y siempre tocar lo mejor de nosotros, más que todo el tema físico, el tema del descanso, de la alimentación, tenemos que estar fuertes en todo para poder sacar los resultados. Real San Andrés suma un solo punto en la tabla de posiciones, y es 15 producto de un empate y una derrota. Esta será la quinta fecha del torneo. Real Santander tiene dos juegos aún aplazados.